Siempre con nosotros, nos tiene información hasta ahora la mañana. Cati, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo les va, chiquillos? Muy buenos días. Estamos en la calle Vicuña Maquena, centro de Concepción, a la altura entre Tucapel, Castellón, y una calle emblemática también, no solamente para los residentes y para la comunidad, porque ustedes ya ven lo que hay aquí a mi espalda, es una calle con adocretos, una de las calles de estar parte del casco histórico de Concepción, y que lamentablemente en una jornada como hoy día, donde hay bastante viento, comienzan los remolinos, comienzan a transformarse las viviendas prácticamente con mucho polvo. En invierno, acá esta situación también se complica, producto también de los hoyos, de las pozas que se transforman en esta calle que está abandonada, nos dicen los vecinos por las autoridades. Bueno, vamos a conversar con Sergio Muñoz, es un vecino que nos hizo el llamado para poder venir hasta la calle de Vicuña Maquena y conversar y saber qué es lo que ha pasado en el último tiempo. Sergio, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien. Primero que nada, quiero agradecerle que estén acá. Quiero mandarle un saludo a Luis y a Camila, que veo todos los días el canal. ¿Ya? Muchas gracias, don Luis. Bueno, Sergio nos contactó porque la idea era poder mostrar lo que está pasando acá hace más de 70 años que usted vive en este lugar, en este pasaje, calle Vicuña Maquena, ya lo decíamos, pero no hay adelanto. ¿Por qué no hay pavimentación en este lugar? ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo, Sergio? Mira, esta es una calle principal de harto movimiento, estamos a ocho cuadras del centro, la autoridad nunca se ha preocupado de pavimentar, nada, nada, la Junta de Vecinos tampoco, y entonces se me ocurrió llamar al canal para poder, y no pensé que ustedes iban a venir. Estoy muy agradecido por eso, muy agradecido. Así que ojalá, perdón, ojalá que podamos hacer algo fructífero con esto, las autoridades estén viendo y nos pavimenten la calle, eso es lo que pedimos. Estamos hablando de una calle que tienen algunos sectores, como por ejemplo esta de acá, a la entrada de Vicuña Maquena con Tucapel, que tiene partes de adocreto, en algún momento vino la empresa Sanitarias Bio y realizó algunos trabajos, y claro, se sacaron los adocreto, pero se han rellenado, nos decía, con parte de material de acero, escoria, pero no hay un proyecto de participación de pavimentación, se ha funcionado. ¿Se ha planteado en algún momento la Junta de Vecinos que postulen, o al municipio también? Yo creo que sí, pero no ha habido respuesta, ¿ya? Mira, en este minuto está todo tranquilo, pero pasar a un auto, aquí estamos en el desierto, porque es la polvarea, las casas se llenan de polvo, en el invierno toda la calle negada, hay hoyos, entonces no se puede vivir así, no, no. Yo le preguntaba, ¿cómo ventilar una casa cuando, con todo el movimiento de vehículos que hay acá, entra demasiado polvo, demasiada tierra? Correcto, las dueñas de casa son las que pagan el pato nomás, pero yo a través del canal quiero manifestar que por favor las autoridades tomen carta en el asunto, que nos pavimenten la calle, son como cinco cuadras, e incluso yo en una oportunidad traté, acá tenemos la línea, que también es un problema, queríamos cruzar por la calle Castellón, mandé una carta a las autoridades, y no nos quisieron abrir la calle, tenemos que dar la vuelta ya a Aníbal Pinto, para salir al centro, porque no podemos por Tucapel, porque Tucapel viene contra acá, así que yo les agradezco que hayan venido, ojalá que en un par de días más tengamos noticias de las autoridades. Vienen en algún momento, nosotros les decíamos, vienen las autoridades, quizás invitarlas también a los concejales de la comuna de Concepción, a que vengan a visitar el pasaje o la calle Vicuña Maquena, donde así como nos dice Sergio, es imposible poder vivir en verano con el polvo, con la tierra que se levanta, imagínense ahora que pasó hace poco rato un vehículo y se levantó efectivamente bastante tierra, pero en invierno esto se transforma en un barrial, que finalmente también ensucia las viviendas, les perjudica a todos ustedes también como vecinos. Acá estamos hablando de que hay una junta de vecinos que también está... Hay una junta de vecinos que es nueva, que se creó hace poco, hemos tenido contacto, yo he hablado con el presidente, pero no hemos tenido ninguna solución todavía. Entonces... Falta, falta, falta el proyecto de pavimentación para toda la calle Vicuña Maquena, estamos hablando de un importante tramo. Correcto, sí, son como cinco cuadras, estamos, insisto, a ocho cuadras del centro, pasa mucho vehículo, entonces necesitamos, vive mucha gente de la tercera edad y necesitamos soluciones, y a través del canal yo quiero manifestar esa inquietud. Que se acerquen las autoridades, que nos den soluciones, porque necesitamos que Concepción crezca también para este lado. No solamente para el sector de Manuel Rodríguez, donde efectivamente hasta ese lado hay mejoramientos, pero para este lado, del lado de la línea del tren, prácticamente están abandonados, se sienten abandonados de alguna manera por las autoridades. Exacto, exacto, así es, así es, realmente eso es. Sergio, queremos agradecerle que nos haya contactado a esta hora de la mañana, mira, y al fondo cómo se logra ver el tránsito de, al menos un camión, tres cuartos, un vehículo también, que dejó prácticamente poca visibilidad para los peatones, o también para los conductores que van transitando a esta hora. En lo que está ocurriendo, chiquillos, Vicuña, Maquena, en pleno centro Concepción, a las autoridades un llamado, están pidiendo a los vecinos, sobre todo a adultos mayores que viven en esta calle, que puedan venir, vengan a darse una vueltita a las autoridades y ver si es posible, el plantearle esta posibilidad de una pavimentación. Hay proyectos participativos, puede ser algo en conjunto, pero lo importante es que haya un mejoramiento. Lo difícil es que haya docretos en la mitad de esta calle, que es parte del casco histórico de Concepción, chiquillos. Sí, y a propósito de lo que te comentaba el vecino, Katy, nuestro WhatsApp ahí está apareciendo en pantalla, siempre disponible, porque ese es el espíritu también de Matinal Nuestra Casa, llegar hasta donde ustedes están y donde quieren denunciar situaciones, visibilizarlas, como ha sido este caso. Mira, él te decía, no pensé que iban a venir, bueno, ahí está, Katy Tolosa y Andrés Joñate, también en representación de Matinal Nuestra Casa. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Katy, por eso. Aquí hay una deuda histórica, precisamente, con todo el casco histórico del Gran Concepción. Y si es que estas calles, obviamente, primero para entregarle la dignidad a los vecinos, también podrían ayudar mucho a descongestionar varias calles que están saturadas, porque básicamente todo este sector no se ocupa, porque las calles están muy malas. Allí, obviamente, eso podría agilizar el tránsito. Pero además, también, de todo esto, está el abandono que sienten los vecinos de las autoridades. Y eso me encuentro terrible, finalmente, de por qué algunos sí, otros no. Están estos trabajos participativos que han ayudado a muchos sectores, a muchos vecinos, en sus pasajes, en sus calles, históricas también que todavía se inundan, pero todavía hay deudas pendientes con el casco antiguo del Gran Concepción. Y vuelven a insistir. El sentirse abandonado por las autoridades, no escuchado por las autoridades, yo creo que también es mucho más complicado a la hora de, obviamente, analizar cuál es nuestra relación precisamente con quienes votamos y que nos piden que vayamos a votar por ellos. Autoridades locales, municipios de Concepción, bueno, con un alcalde que ya no va a la reelección, que no está buscando ser electo como alcalde de la comuna, sino que en una próxima elección parlamentaria, como diputado. Pero claro, es importante que se hagan presentes justamente en el territorio, conocer las necesidades de la ciudadanía, ahí estaremos nosotros, volvemos a insistir, como matinal, nuestras redes sociales disponibles, nuestro WhatsApp, líneas abiertas con quienes nos acompañan cada mañana además. Y perdona, pero sin tematizar ningún sector, pero esto no es una población, un sector de la periferia, que tiene la misma importancia, pero estamos hablando de estos centros de Concepción y yo sé que muchos, muchos concejales, muchos políticos van y circulan por estos sectores porque también hay varios lugares de noche, hay varios pubs, hay varios sectores por ahí también. Hay un restaurante que está ahí mismo, en la línea, que es un lugar que siempre se destaca como patrimonio, patrimonio de la gastronomía, que es la pica de Pedro, digámoslo. Está ahí mismo. Y como tú dices, yo ahí también me he encontrado con varias autoridades de pronto almorzado. A eso no es desconocido. No es desconocido, es un sector que se recorre. No olvidemos lo que ha pasado con el tema de estacionamientos además, lo estuvimos también contando aquí en el matinal, el departamento de prensa de Canal 9, cubriendo que muchas personas se van a estacionar a este sector del centro de Concepción, personas que trabajan seguramente mucho más acá, hacia O'Higgins por ejemplo, pero que efectivamente se estacionan ahí, lo que ha generado también una tremenda problemática para los vecinos que viven en estos lugares, que no tienen por ejemplo sus casas de estacionamiento porque son casas antiguas también. Entonces, bueno, una serie de problemáticas que hemos dado cuenta de aquello como matinal, lo vamos a seguir haciendo, pero esperemos sea recogido por quien corresponda. Y resaltar también, recalcar, recalcar de todo el WhatsApp y nuestras redes sociales, porque ese es nuestro objetivo como matinal, además de acompañarte, además de informarte, sino que también apoyarte en este tipo de instancia, porque claro, de repente las autoridades no te escuchan y esperemos que con esto se comience a visibilizar también la realidad de muchos sectores de nuestra región y de nuestro país. Más 569-5405-7563 aparece constantemente, anóteselo por ahí al tiro nomás. Al tirante mi comandante. Oye, ¿sabes lo que también tiene que anotar? Es las recomendaciones, son las recomendaciones.